Y nos vamos a otro espacio que nos encantan porque tenemos muy buenas noticias en un café con las damas voluntarias del Instituto Oncológico y nos acompañan esta mañana Liliana Bernal y Alina Jiménez, bienvenidas. Y bueno, nos traen también el incentivo de que viene una gran campaña y que todos tenemos que ayudar a esta colecta. Bienvenidas. Hola, buenos días. Bueno, estamos aquí para invitarlos a que formen parte de nuestra gran colecta que hacemos cada año. Este año es el día sábado 13 de abril. Vamos a estar en todos los supermercados de Panamá, en los diferentes puntos en Panamá Oeste. También vamos a estar. Vamos a estar identificados con nuestros chalecos, damas voluntarias, estudiantes de algunas escuelas. Y pues nuestro propósito para este año es adecuar la sala de corta estancia del Instituto Oncológico Nacional. Bueno, y sabemos que el Instituto Oncológico Nacional pues también es uno de los hospitales más importantes de nuestro país, sobre todo por la atención que le da a ese usuario y que necesita la ayuda de todos los panameños. Además de estos puntos, ¿en qué otros lugares o de qué otra forma pueden ayudar a aquellas personas que nos están viendo? Por supuesto que sí. Vamos a estar también en Yapi como Adavión. Pueden hacer directamente sus, desde ya, pueden desde hoy empezar a hacer sus donaciones por Yapi. Hoy estamos como damas voluntarias en nuestras redes sociales para que también puedan hacer la labor que hacemos. Les voy a poner a mi compañera para que les pueda hablar un poquito más de nuestros diferentes labores o trabajos. Sí, nosotros tenemos ya más de 40 años como asociación y tenemos esa misma cantidad de tiempo de estar haciendo labores ininterrumpidas dentro del hospital a través de diferentes programas. Uno es refrigerio, en donde entregamos más de mil refrigerios diarios en todas las salas de esperas, en todas las áreas, los lobbies. Todo el que está dentro del hospital recibe su té, su café, su emparedado, su galleta. Esto lo hacemos diariamente. Un grupo de voluntarias va muy temprano, muy tempranito a empezar la labor de preparación de estos refrigerios que entregamos. Tenemos otro programa que es Trato con el paciente, en el que otro grupo de voluntarias hace acompañamiento y visita a los pacientes hospitalizados. Es una labor básicamente de acompañamiento, pero también suplimos de artículos de primera necesidad para aquel que no tenga en la sala de hospitalización. También contamos con un programa recreativo de bingo. Es un bingo que hacemos todos los miércoles para los pacientes que están a la espera de sus medicamentos o de entrar a su turno de quimioterapia. Y son la verdad que son un par de horas relajantes en donde ellos pueden pasar un rato desestresantes mientras esperan. Ya vemos la gran cantidad de programas, actividades que hacen buscando ese fin, esa solidaridad de todo aquel, como bien lo dicen, desde el que acompaña, desde el que también está horas ahí en espera por una atención y demás. Pero hablemos exactamente de esta colecta que ya nos impulsa a ser partícipes desde este fin de semana. Pero en el interior tendrán la oportunidad, existirán otras fechas, coméntenos un poco de... Sí, claro. Vamos a estar el 20 de abril en Coronado y el 18 de mayo vamos a estar en Chiriquí haciendo esta gran colecta también para poder llegar a formar parte de todo esto que necesitamos. Tienen algunas redes sociales, aquellos que también tengan el interés de unirse a ustedes o pueda tener un poco más de información. Veíamos también que hay bancos que están aliados con, en este caso, el Banco Nacional, el Banco General, que pueda el usuario o la persona con interés ir automáticamente a estos bancos. Sí, en nuestras redes sociales estamos como damas voluntarias Adavión. Allí está toda la información de nuestras cuentas de banco para todos los que quieran donar. Igual estamos en Yapi como Adavión y hacemos un llamado a toda la comunidad panameña para que se pongan su manito en el corazón y de verdad se sensibilicen con esta causa que es tan bonita y con estos pacientes que tanto pero tanto nos necesitan. Bueno, ya tienen las redes sociales y todos los datos también para que vayan a las plataformas digitales y estén también al tanto de no solo esta colecta sino de las demás actividades que van a realizar. Gracias Liliana Bernal y Alina Jiménez, damas voluntarias del Instituto Oncológico Nacional, por compartir esta importante información con nuestros televidentes. Gracias. Gracias a ustedes.